Hola a todos, soy Mik, estamos aquí en otro vídeo más de Brawl Stars y esta vez os traigo no un gameplay de Brawl Stars, aunque seguramente juguemos igualmente un ratillo lo que os traigo es un tutorial de cómo se consiguen las fichas normales y las fichas estelares en el juego una cosa que bueno, realmente si ya llevas tiempo jugando a Brawl Stars es bastante sencillo y no creo que necesites verte en este vídeo, pero hay gente que está empezando ahora y que la verdad me ha preguntado por los comentarios ya varias veces que cómo se consiguen las fichas estelares, vamos, es muy sencillo pero yo creo que no se han dado cuenta de cómo funciona la mecánica de estas fichas así que en este vídeo voy a explicar cómo se consiguen ambas fichas y pues algunos truquillos bueno, tampoco es truco o truco, simplemente curiosidades diría yo así que bueno, voy a rechazar ahora aquí todas las peticiones ahora mismo porque voy a explicar cómo va el tema este así que bueno, deciros que Brawl Stars tiene cuatro modos de juego siempre disponibles si le dais a los modos de juego, cada cierto tiempo, estamos por cierto en la cuenta grande esta cuenta no la estoy usando actualmente y es por eso que tengo ahora mismo todas las cinco casillas como nuevo evento, porque todavía no he participado y pues esto os saldrá cada vez que se reinicie el mapa de la casilla en cuestión te sale un nuevo evento y simplemente por dar tab y conectarte te dan 10 fichas esas 10 fichas son fichas normales y son para abrir cajas normales y corrientes así que ahora mismo como he estado un tiempo sin conectarme podemos conseguir por aquí 40 fichas e incluso la quinta casilla que son los eventos especiales en este caso también nos da una recompensa no son fichas normales, son tickets y supongo que la mayoría de veces es así porque estos eventos realmente creo que cuando yo jugaba hace ya tiempo no estaban y pues de ahí podéis sacar tickets para participar en este caso en zona de máquinas ahora una vez que tenemos los modos de juego desbloqueados si os fijáis arriba a la izquierda de cada modo hay una ficha estelar marcada eso te marca de que en ese mapa aún puedes conseguir una ficha estelar y esa es la que te ayudará a conseguir las cajas estas que con 10 desbloqueas una megacaja decir también como curiosidad que esas cajas que están ahí son las mismas que hay en la tienda en la tienda se pueden comprar cajas grandes y megacaja por gemas pues la caja grande esta que es lo que traen básicamente lo mismo que 3 cajas normales juntas es la misma que consigues con las fichas estelares estas fichas por ejemplo ahora en atrapagemas tenemos ahí el iconito este no sé si en algún sitio te dice exactamente como se consiguen pero vamos básicamente ganando una partida también como veis a la derecha de donde está el icono de la ficha estelar te dice evento nuevo dentro de 5 horas y 47 minutos pues bueno eso es el tiempo que queda para que este mapa se reinicie pongan otro mapa distinto que suele ser en el primer caso siempre siempre atrapagemas lo que van rotando es hola soy inmigbo del futuro me he dado cuenta de dos fallos a la hora de editar este vídeo así que corto y ahora os dejo con el vídeo que grabé y lo primero el evento ese que pone ahí evento nuevo dentro de 5 horas 47 minutos no es lo que falta para que reinicien atrapagemas sino lo que falta para que reinicien el mapa que antes se acaba por lo cual realmente es un contador en general de los 4 eventos que hay activos y luego hay una cosa que no comenté pero que también sirve para conseguir fichas y es que a la derecha de eso donde está el botoncito de jugar pone un contador que pone fichas 100 de 100 y es que cada cierto tiempo tenéis la posibilidad de conseguir fichas para las cajas normales simplemente jugando esas fichas se acaban y simplemente se van regenerando con tiempo lo digo por si veis que a veces jugáis una partida y os da fichas y otras veces no es básicamente porque si ese contador llega a 0 pues tenéis que esperar que se rellene para que os sigan dando fichas aun así subir de nivel conseguir un nuevo rango con el personaje incluso me parece que no sé si conseguir una de esto estelar creo que eso no creo que eso solamente da experiencia pero en fin conseguir ciertas cosas te da fichas así que igualmente aunque tengáis eso a 0 podéis seguir jugando porque subir de copas los personajes subir lo de rango y tal te va a seguir dando fichas para cofres normales el mapa en este caso pues tenemos el mapa de no sé dónde lo pone el mapa de pelea de bolas de nieve es el nombre del mapa y es este que se ve aquí en la imagen entonces la idea es simplemente meternos y ganar una partida ahora la pregunta del millón es conseguiré ganar una partida a la primera vamos a probarlo vamos a echar una partida y así también tenemos un poco de gameplay en este vídeo pero realmente es simplemente eso los mapas se van reiniciando uff no sé si va ahí con lag esta cuenta no sé por qué a veces me va con lag por eso estoy utilizando la nueva casi siempre pero bueno ya parece que va bien uy que me revientan bueno está el primo ahí en modo escudo escudo humano me ha cubierto todas las falas y pues como estaba diciendo realmente es eso cada cierto tiempo se irá reiniciando el mapa que me matan y cada vez que se reinicie si ganas una partida pues consigues la ficha estelar en el caso de supervivencia showdown que es todos contra todos no me acuerdo exactamente en qué posición tienes que quedar pero bueno no tienes que quedar primero creo que era primero, segundo o tercero o cuarto y quinto no sé ahora mismo no me acuerdo pero tienes que quedar en una posición concreta lo suficiente como para que te cuente como victoria que yo os recuerde así que ahí iréis consiguiendo pues fichas estelares si hacéis el cálculo pues más o menos se consiguen una no sé si cuatro o cinco fichas estelares cada día van rotando o sea tienes cuatro modos a la vez y van rotando pues cada día es que no sé con qué frecuencia rotan es la cosa pero yo diría que más o menos esos cuatro fichas estelares al día lo suyo es que si no sois de conectar yo es que me estoy pegando el vicio o sea a mí esto me da un poco igual porque casi siempre tengo las fichas estelares consumidas pero si no sois de de jugar demasiado me van a matar otra vez y están todas las gemas ahí pero sintiéndolo mucho no puedo hacer nada no puedo no puedo meterme ahí está mi equipo que que no hace no hace una mierda a mí todavía no me han matado estoy haciendo todo el daño que puedo pero llevo a poco tío mi función es me van a matar mi función es curar mientras voy haciendo un poquito de daño si se tiran y se mueren instantáneamente vale a ver si conseguimos remontar pero vamos lo veo bastante chungo y aunque mate aquí al oso todas las gemas uja lo tiene ahora Colt cuesta tú que voy a matar yo a Colt desde el quinto pino bueno pues la partida esta la hemos perdido no se ha podido hacer nada es que tengo demasiadas copas tío en estos personajes y aquí ya por mucho que quiera me cuesta hacer carrito me cuesta hacer carrito en la otra cuenta dentro de lo que cabe me tocan dos compañeros paquetes y más o menos me las apaño para ganar puedo escogerme quizás otra cosa me voy a coger por ejemplo a Colt y vamos a echar otra martina en atrapa gemas a ver si gano si no estoy ahora por echar un showdown en una supervivencia que creo que hay alguna que otra activa y ahí como realmente depende únicamente de mí no creo que tenga problemas para de verdad no entiendo por qué en esta cuenta tío pega tirones cada dos por tres en fin ahí como estoy solo no creo que tenga problemas así que último intento aquí de ganar una partida de atrapa gemas y si veo que nada me voy al uy me va a reventar el barley lo que no está escrito ahí he reventado yo bastante al otro bien 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 me lo he cargado vale tengo el especial activo igual pillo un poco oh que mal pensaba que se iba a mover para la izquierda justo y no ha sido el caso vale estoy jugando sin sonido por cierto así que igual paqueteo un poco paqueteo bastante ahí no sé por qué me he movido para la derecha porque me he comido todas las balas es cada vez que muero es curioso tío cada vez que muero cada vez que está empezando la partida la conexión va super mega mal pero me lleva pasando estoy por desinstalar el juego volverlo a instalar volver a digamos limpiar el ipad entero porque me da la sensación de que estoy jugando en el servidor de canadá porque como esta cuenta es la que tengo antes de que saliera el juego ya digo me da la sensación de que de que no me han metido en el servidor correcto porque es que me ha pegado ahí un tirón increíble la otra cuenta va de lujo no suelo tener lag a no ser que juegue con gente de de latinoamerica muchas veces que juego con vosotros los suscriptores y algunos sois de argentina méxico y tal y evidentemente estáis muy lejos de mi y el servidor que nos conectan es uno cercano a los dos ahí uy madre mía he muerto bull amigo que tal si coges lag no se donde esta bull haciendo una fiesta con barley que tal si este modo de juego que va de recoger gemas coge me ayudas y recoge todas esas gemas que se han caído al suelo en vez de estar a tomar por culo yo que se haciendo que bueno ya me las apaño yo madre mía nos falta una gema increíble tío la gente en estos modos de juego es increíble encima tengo que estar jugando con lag me cago en dios venga hombre hay otro lagazo me cago en todo voy a tener que desinstalar el juego y voy a tener que volverlo a ir a nada esto no es normal que tengo 600 megas que esto no es normal vale a ver además que tenemos que matar ahí joder he fallado la ulti entera no entiendo tampoco como el bull se ha tirado ahí a saco y le ha matado un colt cuerpo a cuerpo en fin voy a echar un showdown porque veo que hoy no es día de confiar en los compañeros así que feliz navidad a todo el mundo que me voy a jugar yo solo a ver si consigo ganar una ficha estelar vamos igualmente lo que os tenía que decir para el tutorial era eso vale que simplemente tenéis que intentar quedar primero hoy parece que que no voy a ganar ninguna partida así que de verdad es muy malo los compañeros estos voy a ponerme algo que vaya bien es que no se que showdown está puesto tenemos dos castillos de ladrillo que este mapa bueno este otro vale 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 bueno en este con una shelly puedo apañármela voy a jugar el pedrusco chamuscado aquí solo con shelly y tengo muy pocas copas 281 así que igual aquí podemos ganar la partida o por lo menos quedar segundo de acero que ya digo creo que te dan la ficha estelar igual estoy pensando creo que no se me olvida nada aparte de este modo no hay ninguna otra forma de conseguir fichas estelares que yo recuerde las fichas normales el truquillo que hay para conseguirlas más rápido es comprar potenciadores en la tienda bueno truquillo una simple compra vamos yo me suelo comprar las gemas que consigo me las suelo gastar en conseguir los potenciadores aquello de fichas porque me parece que cuestan 50 gemas y te da como para conseguir 10 cofres entonces está bastante bien cuidado con la anita está bastante bien está chunga la cosa porque me encantaría ir a por las gemas si no se me la queda esto mejor vale ese me lo cargo que esto me está pegando otro tirón otro tirón cada dos por tres chavales que no para vale me llevo esto cuidado uy un bull con lo de esto lila esto es un peligro me lo carga con la ulti menos mal vale tengo 6 power points viene un poco por la izquierda que va a intentar coger el poder este y se lo voy a intentar quitar vale para mi vale tengo yo el poder ahora mismo soy con un selicón este con ulti yo creo que invencible vale de hecho no hacía falta ni que tirarse eso voy a coger otro zumito los buenos zumitos y veo complicado que me maten ya muy mal tengo que jugar para que de repente me maten vale cuidado que va a intentar coger el zumito joder iba a tirar la ulti y se me ha lagueado en el último momento tío me ha matado que lilin bueno a ver creo que igualmente cuenta como victoria no puesto tercero que era lo importante me darán la ficha estelar si ahí lo tenemos vale así que lo he dicho como veis al lado del personaje pone ficha estelar conseguimos la ficha y ahora me parece que tengo ahí 4 vamos de todas formas aunque ganara todos los modos de juego que tengo ahora mismo disponible no puedo pillar el cofre grande con lo cual tampoco os puedo mostrar nada más simplemente me voy a meter en la tienda creo que ahora había bueno ahí por aquí oro gratis esto por supuesto hay que reclamarlo pero no aquí está el duplicador de fichas pero oye en la otra cuenta me ha salido una oferta del duplicador de fichas que me la he pillado el tino no sé si por aquí estará creo que no pero es lo suyo ahora mismo tengo 49 esquemas y yo me pillo esto porque eso te da 1000 fichas duplicadas o sea las 1000 siguientes que consigas se duplican por lo cual avanzas el doble de rápido con 1000 fichas te abre 10 cofres y 50 gemas es o sea incluso la mega caja en oferta cuesta 60 gemas y equivale a 10 cajas por lo cual como digo lo más rentable para mi es el duplicador de fichas para comprar con gemas y bueno ya que estamos por aquí voy a abrir cofres de estos normales los otros de fichas estelares no tengo va para lento hasta para abrir cofres vale a ver si me toca un personaje nuevo realmente los puntos de fuerza no me interesan tanto porque en esta cuenta tengo los personajes a buen nivel lo que pasa que que no tengo oro para subirlos o sea tengo un montón pendientes de subir pero como ya me he quedado sin oro pues tengo que seguir abriendo cajas un poco para eso pero vamos lo que me interesa es algún personaje nuevo lo mencioné el otro día mira que esta cuenta he jugado partidas me he llevado más de un mes jugando y no tengo ni un personaje mítico ni uno épico ni uno legendario todo 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 lo que tengo es lo básico del juego me encanta la buena suerte que tengo y en la otra cuenta vamos igual o sea la otra cuenta que llevo ya jugando casi dos semanas no he conseguido todavía ningún personaje de estos super mega raros y hay gente que le ha tocado ya legendarios y tal y nada no tiene pinta de que me vaya a tocar nada mira me ha tocado por aquí un duplicador de fichas con esto pues ahora las siguientes fichas que consigamos las siguientes 200 se van a duplicar así que avanzaremos ahí un poquito más rápido otro duplicador de fichas y pues me parece que ya está ya he abierto todas las cajas magnífico pues otro día más que me acuesto sin haber conseguido un brawler legendario o épico en Brawl Stars en fin me encanta me encanta mi suerte no sé cuántas partidas tengo echadas en esta cuenta pero vamos estaría bien que me pusiera el tiempo jugado o algo así pero vamos tengo 935 victorias en el 3 vs 3 182 en solitario así que imagino que poco tiempo no lo he echado desde luego poco tiempo no lo he echado y tampoco puedo subir muchas más copas porque como tengo pocos personajes vamos algunas más puedo subir porque ten en cuenta que Shelly la tengo a nivel 7 tengo 286 copas y en la otra cuenta la tengo a casi 400 copas con un nivel 5 o sea que subir puedo subir más es cuestión de echarle más tiempo pero igualmente en 300 300 y pico ya empiezas a costar bastante subir copas empiezas ya a perder alguna que otra por lo menos yo de 100 a 300 no suelo perder mucho y después a partir de las 300 me revientan igual es que esta cuenta es lo que digo que está agafada es como que va lag cada vez que juego lo habéis visto da tirones y yo al principio pensaba que era porque el juego estaba recién salido pero hace ya una semana y pico que ha salido y realmente la otra cuenta nunca me ha ido lag así que si a vosotros también os va a regular el juego yo os recomiendo que iniciéis sesión con Supercell ID que en este caso ya lo tengo y posiblemente después de este vídeo lo desinstale ya del todo borre datos del game center o todo lo que sea que se haya quedado guardado en el iPad y lo vuelvo a instalar de cero a ver si me conecta al servidor que sea porque ya digo que algo raro pasa por aquí así que bueno espero que este vídeo os haya servido para el tema de como conseguir fichas normales y estelares recordad mirad siempre cada vez que entraréis al juego cuanto falta para que se reinicie el mapa porque si veis alguno por ejemplo el que se reinicia antes es el Ballon Brawl que se reinicia en 5 horas y 37 minutos entonces el Ballon Brawl es el que conviene ahora mismo pasarse antes para llevarte esa ficha estelar y que no se reinicie el modo sin haberte la llevado porque hombre una caja grande que son como 3 cajas normales conviene no perder una ficha porque en fin de ahí es donde puedes sacar yo creo que bastantes personajes nuevos y fichas estelares y oro y de todo así que nada si tenéis alguna duda más sobre Brawl Stars me lo podéis poner por los comentarios o intentar hacer un tutorial o responderos sobre la marcha si veo que es algo rápido y pues nada espero que os haya gustado el vídeo y servido y nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!